Maroto, muy buenos días. Hola, Susana. ¿Qué tal? Buenos días. Esa imagen del exvicepresidente Rato declarando los juzgados de Plaza Castilla a dos meses y medio de las elecciones, ¿qué daño les va a hacer? No sé si lo tienen ustedes ya contemplado, testado. Mira, en un programa de televisión hace muy poco tiempo me preguntaron por otro caso de presunta corrupción, que era el caso Bárcenas. Digo presunta porque me costó un juicio no poner el prefijo de presunto. Le denunció Bárcenas. Sí, me denunció. Le llamó usted delincuente. Le llamé yo a él delincuente, luego rectifiqué, dije presunto delincuente, es el término que hay que utilizar. Y yo cuando veo estas imágenes siento eso, siento que hay personas en todos los partidos, desgraciadamente también en el mío, que han venido a la política a aprovecharse de sus cargos para beneficio propio. Yo solo les deseo una cosa, que paguen su pena en la calle, que ya lo están haciendo porque la opinión pública es inmisericorde, pero también en los juzgados. Y pido a la justicia, si cabe una humilde opinión aquí, que sean rápidos. Que sean rápidos porque a veces todo esto tiene una duración demasiado larga y las resoluciones judiciales llegan años y años después. Me acuerdo del caso Malaya, que tardó tantísimo tiempo en resolverse cuando todo el mundo tenía tan claro lo que había pasado. Así que el mensaje contundente, el que la hace, la debe pagar, debe devolver lo que se lleva. Y en todos los partidos debemos tomar nota para que nunca más haya casos como este. Después de pedir perdón y disculpas a nuestros simpatizantes y votantes, tomar medidas contundentes porque la corrupción no cabe en la política del siglo XXI. Pero no me ha dicho usted si tienen evaluado el daño que va a hacer este escándalo al Partido Popular. A veces no es tanto, Susana, a veces no es tanto el daño que produce que sucedan las cosas, sino el cómo se reacciona a cuando algo sucede. Y creo que en este sentido debemos ser contundentes. Cuando algo es evidente, cuando algo tiene una forma y un color, hay que llamar las cosas por su nombre. Y cuando algo parece que es lo que es, aunque pongamos el prefijo presunto, hay que reaccionar con contundencia. Me da la sensación de que en este caso el prefijo presunto le cuesta utilizarlo a la luz de las evidencias que vamos conociendo. Bueno, seguramente si tú y yo estamos en la cafetería de un bar o aquí fuera de Plató, yo te diría, utilizaría una expresión mucho más coloquial. Como estamos en directo y hay que utilizar y hay que respetar la presunción de inocencia, yo introduzco presunto como lo tengo que usar cuando hablo de Bárcenas. Porque si no, se querellan contra ti. Pero bueno, tú y yo ya sabemos lo que pensamos, yo no voy a cambiar mi opinión. El mensaje es contundente. Hay muchísima gente partiéndose la cara en la política, gratis en muchos casos, concejales de pueblo. Yo vengo del mundo municipal y sé lo que es querer a tu tierra, amar a tu ciudad. Yo amo a Vitoria. Cuando he estado allí, he estado luchando todos los días por ello. Yo sigo allí y lo sigo haciendo y cuando veo que un compañero de partido hace esto, como cuando lo veo en el PNV, que en Vitoria hay casos de corrupción, o en Convergencia, o en el PSOE, en todos los partidos, me repugna como ciudadano. Y pido como político contundencia a todos, a los partidos y a los jueces en su agilidad en la justicia. Insisto, es que estamos hablando del padre del milagro económico, del ex vicepresidente, del ministro de Economía, del director del Fondo Monetario Internacional, del gerente, uno de los hombres con más poder jamás alcanzado en España. ¿Cómo puede ser que se le acuse de corrupción entre particulares, de llevarse comisiones por la salida a bolsa de banca, que por cierto fue un desastre y se están perdiendo todas las querellas? Atrapando a miles de personas, la gestión de las preferentes, el fraude fiscal, la sociedad de espantalla, dinero en Bahamas, en Panamá. ¿Cómo eso es comprensible en una figura como Rodrigo Rato? Es que a mí no me entra en la cabeza. Es que simplemente no es comprensible, pero sobre todo no es justificable. Y una vez que sucede una cosa como esta, como tener a presidentes de comunidades autónomas... Mira, yo no soy partidario del ITU más, que se me entienda lo que voy a decir ahora. Cuando mencione los seres de Andalucía, quiero decir, es el mismo caso. Tener presidentes de una comunidad autónoma, elegidos democráticamente, queridos por su pueblo de forma mayoritaria, en los que aparecen casos como esto, insisto, no es el ITU más. Simplemente es ponerlo al mismo nivel que una persona que ha sido vicepresidente del gobierno. Nos demuestra una cosa, que en todas las familias siempre hay garbanzos negros. Pero el cómo actúas cuando descubres el garbanzo negro es tan importante como que te juegas la credibilidad. Y yo lo que digo ahora, aquí, en octubre del 2015, es ni un paso atrás con la corrupción, sea de quien sea. Y que cuando los partidos políticos a veces decimos, no, bueno, no, pero en el otro partido mira lo que ha pasado. O no es verdad, bueno, lo nuestro no es tan importante. Mira, todo es importante. Todo lo que ha sucedido en corrupción degenera en una imagen negativa de la política que solo favorece a los que están en el antisistema, en romper el sistema para no sé qué cosas. Entonces, mensaje claro, no a la corrupción, sea quien sea, me da igual rato, que Bárcenas, que Los Eres, que el PNV de Álava, que Convergencia, que el 3%, no a la corrupción. Y hay medidas, y también otro mensaje, la inmensa mayoría de la gente que está en política es gente, como tú o como yo, que es gente honrada, que está a servir a su pueblo. Y esa es la mayoría de las personas que no salen en el telediario, afortunadamente, porque no tienen casos como este. Bueno, vamos a dedicar hoy muchos minutos a Rodrigo Rato. Va a ser a eso de las 10 de la mañana, cuando le veamos llegar a los jugados de Plaza Castilla. Pero querías hacerle una pregunta, Antonio, sobre esto que nos ocupa y cambiamos ya de asunto. Sí, es decir, en primer lugar, confirmar, ¿usted considera a Rodrigo Rato exactamente presunto delincuente, igual que consideró presunto delincuente a Bárcenas? Porque no me ha quedado claro. Es decir, Rodrigo Rato para usted es un presunto delincuente. Yo veo la información que sale en los medios y es muy difícil no entender que todo eso que está ahí, pues tiene visos de ser realidad. Pero yo no soy juez, solo tengo la información de la que dispongo como ciudadano y por tanto, ahora mismo, él está juzgado como presunto delincuente. Está juzgado para dar cuenta de un presunto delito. Así lo digo porque... Se lo digo por la declaración que hizo el otro día el ministro Catalá, en el objetivo, en la sexta, en la que vino a entender que Bárcenas y Rato que no debían de tener el mismo trato porque eran casos distintos. ¿Usted cree que eso es así? Mira, yo pienso en la gente de mi tierra, en la gente que yo visito en los barrios. No distinguen, no hay diferencia. Es lo mismo, es el que la hace mal. Y además el que la hace mal utilizando los recursos de todos nosotros. Por tanto, no se trata de poner matices, que seguramente los hay, pero esto no es un debate filosófico sobre qué tipo de daño o de delito ha hecho. Lo han hecho mal. Y la imagen que han dado es una imagen mala, muy negativa. Y yo lo que exijo, no solo en mi partido, en general en todos los partidos, a la sociedad es eso hay que apartarlo porque no solamente es una distorsión, es que está haciendo un daño tremendo a todo el mundo que precisamente quiere construir en positivo en un momento que el país lo necesita. Entonces, esos casos que vemos, esas imágenes que estamos viendo ahora, son negativas para mi país, no solo para mi partido. Y por tanto, yo defiendo que eso no vuelva a suceder nunca más, sea quien sea el que gobierne y sea quien sea el partido afectado. Del daño moral, ya no tanto del daño electoral, que eso, en fin, ya se verá en su momento el 20 de diciembre. Pero déjame que le pregunte por otro tótem del Partido Popular. El expresidente vuelve a echar arena sobre su propio partido, advierte de que Ciudadanos supone un peligro grave de cara a las generales y además no se atreve siquiera a decir si Rajoy sería el mejor candidato el 20 de él. Todo comenzó tras celebrarse las elecciones catalanas. José María Aznar escribió un comunicado en el que advertía de la grave situación en la que quedaba el PP tras la debacle en Cataluña. Para el PP es el peor escenario posible. Ya va el quinto aviso y no se puede desoír. La nota se entendió como una clara crítica a Mariano Rajoy, que a las pocas horas no pudo evitar cambiar el gesto cuando Gloria Lomana le preguntó sobre el asunto. ¿Coincide con él en que tras cinco avisos el Partido Popular está en una situación seriamente comprometida? Yo ni coincido, ni dejo de coincidir, ni voy a comentar nada. Yo a la gente le hablo a la cara, no mediante comunicados. Lejos de retractarse, el expresidente Aznar ha vuelto a hacer el mismo análisis de la situación de su partido e insiste. Los datos, los electores, nos han dado el quinto aviso. Me limito a constatarlo y a pedir que se reeleccione sobre ello. El expresidente alerta de que Ciudadanos puede arrebatar al Partido Popular el centro-derecha. Una clara victoria de Ciudadanos sobre el Partido Popular, y cosa que le da la primacía en el espacio de centro-derecha político a Ciudadanos, y cosa que puede tener, evidentemente, también su importancia en dirección de voto en las elecciones generales. A la pregunta de por qué el electorado no nacionalista ha apostado en Cataluña por Ciudadanos por encima del Partido Popular, Aznar lo tiene claro. Si eso es así, es porque piensa que el orden constitucional o la unidad de España puede estar mejor defendida por Ciudadanos que por el Partido Popular, lo cual es un elemento de reflexión. El expresidente volvió a hacer una crítica velada a Mariano Rajoy. Lamenta que tras su nota solo recibió descalificaciones. A mí me gustaría que esos hechos, si alguien tiene otros que poner por encima de estos, pues los ponga. Pero que no se utilicen las descalificaciones porque eso es absurdo. Aznar no nombró expresamente a Rajoy, pero esta es su opinión sobre quién debería ser el candidato del PP a las generales. ¿Usted cree que el señor Rajoy debe presentarse a las reelecciones? Yo creo que esa es una cuestión que le corresponde decidir al Partido Popular y que el Partido Popular la tiene ya decidida. Por lo tanto, lo que deseo es la mejor de las suertes y la mejor de las fortunas para quien tenga esa responsabilidad, como es lógico. La falta de cariño es manifiesta, pero voy un poco más al fondo y no tanto a la forma. Teme el señor Aznar que Ciudadanos les arrebate el centro-derecha, la defensa de la Constitución, la centralidad en el tablero político. Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Vamos a ver, primero la referencia a Cataluña. A mí me gustaría, de verdad, porque le tengo muchísimo aprecio, como casi todos los afiliados de mi partido y muchas personas que vieron lo que Aznar hizo cuando era presidente del gobierno, que nos explicase, quizás a veces un total, un corte, un trozo de una frase no es suficiente. Si de algo ha sido, si en algo ha sido claro el Partido Popular en la campaña de las catalanas, tanto su candidato, el Xavi García Albiol, como el partido a nivel nacional, es en la defensa de que la soberanía nacional no está en juego, de que no abrimos un debate de la Constitución, como pretende el Partido Socialista, para no se sabe hacer qué. Es decir, ha sido contundente. Esa última parte no está tan clara, porque ahí Margallo sí que era partidario de una reforma constitucional. Puede haber opiniones particulares, Margallo ya lo ha explicado. La posición ha sido contundente. Respecto al derecho a decidir, sí. Respecto a un referéndum de autodeterminación, efectivamente. Sí, hay una cuestión, Susana, que yo creo que es importante. Yo creo que me gustaría buscar los puntos, que son muchísimos en los que coincido con el expresidente Aznar, porque en relación a la posición de Ciudadanos. Yo creo que la estrategia de Ciudadanos se va viendo cada vez más clara. Ellos están arrimando el hombro hacia los votantes del Partido Popular para captar su interés, es decir, para que muchas personas que con toda la legitimidad del mundo, y hay que respetarlo y entenderlo, en algún momento determinado han estado molestos con el Partido Popular por las medidas, por las reacciones o por los casos de corrupción, y que efectivamente confían en Ciudadanos, pero son votantes de centro-derecha o votantes del Partido Popular. Pero después, cuando tú ves lo que es Ciudadanos, cuando coges su página web, dice Ciudadanos somos un partido de centro-izquierda con inspiración socialista. Eso es lo que dice Ciudadanos en su página web. Y dices, bueno, pero a lo mejor esto solo es la página web. Cuando hablamos de lo que hacen, cuando pasan más de 100 días, y efectivamente han apoyado al Partido Popular y al Partido Socialista en Madrid o en Andalucía... Sí, no, no, la equidistancia es 50-50. Lo que han hecho es, han apoyado en todo al Partido Socialista en Andalucía, con quien se sienten muy cómodos, y han apoyado en todo también a Podemos y al Partido Socialista contra Cifuentes en Madrid, porque se sienten muy cómodos. Esos son los hechos. Si a eso sumamos lo que hemos visto este fin de semana, en el que tanto el señor Rivera como el señor Sánchez se han estado haciendo declaraciones, bueno, pues no sé cómo llamarlas, yo ayer lo decía haciendo ojitos políticamente, pues se ve que hay un interés manifiesto de que una cosa es de quién capto votos y otra cosa es a quién quiero apoyar luego. Moraleja. A lo mejor la estrategia de Ciudadanos es, voy a captar votos en el centro derecha para después prestárselos al Partido Socialista. Y en eso seguramente coincido con el presidente Aznar. Y yo creo que hay que advertirlo a muchos votantes de muy buena fe que creen que Ciudadanos es un partido que podría tener muchas similitudes con el Partido Popular. Yo creo que hay una estrategia que puede estar ahí, que ya también los medios de comunicación la vislumbráis, de un acuerdo Ciudadanos-Partido Socialista, porque la fórmula original Partido Socialista-Podemos a lo mejor no le da la suma. Ese posible acuerdo no lo desmitió Pedro Sánchez en este programa, todo lo contrario, él dijo que se entendía mejor con Ciudadanos que con Podemos, que de alguna manera han sido desleades en algún ayuntamiento vasco y por tanto prefería, no engañó con ello, no magó, un pacto con Ciudadanos, con Albert Rivera, lo dijo clarísimamente. Si me permite el sonar, el problema no es que Pedro Sánchez diga claramente que se siente comodísimo con un partido con el que después pactaría un gobierno, sino que el problema es que Albert Rivera, que tiene a la mayoría de los votantes procedentes del Partido Popular, no diga, oiga, el que no se siente cómodo soy yo, porque efectivamente las políticas del señor Sánchez no son las que han llevado a este país a los niveles de crecimiento, de generación de empleo, no son las políticas que después todo el mundo desde fuera de España dice, este es el camino a seguir, que es lo que ha pasado, por cierto, también en Portugal. El problema no es Sánchez, el problema es Albert Rivera, no son los votantes de Ciudadanos, que tienen todo mi respeto, si son amigos míos muchos de ellos. Sobre todo gente joven del PP, ¿verdad? Pero hay que decirles efectivamente que hay dos maneras de entender las cosas y hay dos fórmulas. Una es conocida, es certera, se ha equivocado, es la del Partido Popular en algunos asuntos, pero ha acertado en mucho más, ha acertado en las medidas difíciles para llevar esto en el buen camino. Y hay otra, que efectivamente también es legítima, pero que conocemos los resultados. Si Albert Rivera, que no es Ciudadanos, es el que dirige Ciudadanos, está más cómodo con la izquierda y con Pedro Sánchez, lo tiene que decir, porque sus votantes también tendrán que decir si opinan como él o no opinan como él. ¿Y no será que Albert Rivera tiene más fácil pactar con Pedro Sánchez, que no deja de ser un candidato más joven, que implica cierta renovación dentro del Partido Socialista, que hacer presidente, apuntalar como presidente a Mariano Rajoy, con todo lo que representa a Mariano Rajoy, con esta etapa que estamos contando asociada, pues a casos como Barcina, Rato, etcétera, etcétera? Pero, Susana, yo creo que eso sería, pensar así sería hablar mal de Albert Rivera, yo no lo voy a hacer, porque yo creo que una persona como Albert Rivera no se fija en que el señor Sánchez es más joven o sonríe mejor, y tampoco sería justo decir que Mariano Rajoy representa lo que hemos visto ahora mismo. Mariano Rajoy representa, no lo digo yo, lo dice todo el mundo fuera de nuestro país, una persona que lo ha tenido dificilísimo, pero que a pesar de todo, incluso de las predicciones que le decían no lo vas a conseguir, ha recuperado la senda del crecimiento económico, que no es el objetivo, es la herramienta para poder garantizar las políticas sociales. Mira, yo que he sido alcalde, y que como le decía antes a tu compañero, me gusta patearme los barrios, hay 9 millones y medio de personas jubiladas, pensionistas en nuestro país. Ellas, ellos, estarán pensando, ¿a mí con quién me va mejor? ¿Con una persona que a lo mejor no es la más simpática del mundo, pero que es la que me da la solvencia de que las pensiones cada año se revalorizan? Hay que discutir cuánto, pero no hay un recorte del 20%, como ha sucedido con políticas socialistas en otros países, o me fío más de un señor que porque sea más simpático en el telediario, o en el corte, o que haga unas fotos más bonitas, ¿este qué me ha dado a mí? Porque el único que recortó las pensiones ha sido el Partido Socialista. A eso me refiero. Creo que las medidas del Partido Popular tienen certezas, también hay errores, que hay que decirlos, pero tienen más certezas sobre la mesa, y creo que eso es el debate que hay que poner sobre la mesa. Decir simplemente, pacto con Pedro Sánchez, porque es más guapo, que es lo que me has venido a decir, No, hombre, no, yo no he dicho eso. Yo he dicho que Pedro Sánchez era, en ese sentido, un candidato intachable, intachable, porque no se le conocía ningún escándalo, tampoco había gestionado nada, y implica una imagen de relación dentro del Partido Socialista que Mariano Rajoy no implica. El problema, yo creo que tú lo has hecho con acierto, el problema de Pedro Sánchez es eso, es que no ha gestionado nunca nada, no ha gestionado ni siquiera el propio Partido Socialista dentro de su casa, que está tan discutido. Yo creo que no, cuando tú estás en un barco que se anuncia temporal y te dicen, o en un avión, porque es el caso que seguramente todo el mundo ha pasado, cuando tú estás en un avión y te anuncian que hay una gran turbulencia y te dicen, tenemos en la cabina un capitán joven, fresco, que habla inglés y alemán perfectamente, es el tío más simpático del mundo y tiene dos horas de vuelo, ¿tú cómo te sentirías? Pues un poco de, vamos a ver cómo va la cosa, y si te dicen, mire, tenemos en la cabina a un capitán, habla inglés a medias, pero es un tío, bueno, Pedro Sánchez tampoco habla inglés, sin creo, no me optimista, busque otro ejemplo, voy a, sigo con el capitán, no me despistes, no me despistes, seguimos con el capitán, el piloto de avión, te dicen, en la turbulencia tenemos en la cabina a un capitán que tiene la experiencia contrastada de haber pasado otras siete tormentas, tomado decisiones y no se le ha caído ningún avión, ¿tú en qué avión irías más cómodo? Si eres un desempleado, si eres una pensionista, si eres una persona que con una discapacidad necesitas el apoyo de tu estado, yo estaría más cómodo y tú Susana también en el segundo avión. Bueno, me gusta que decidas dónde estaría yo más cómoda, pero yo no me he posicionado todavía. Si fueras pensionista o si fueras una desempleada. Yo lo que te quiero decir es que cuando tú eliges el avión, el capitán de tu avión, no lo eliges solamente por cómo queda en el cartel, lo eliges porque sepa tripular. Y cuando demuestra en su capacidad de gestión que las cosas se hacen bien, creo que con sus aciertos y sus errores el balance es claramente positivo. Y que eso es lo que nos jugamos el próximo 20D. Déjame que siga con Aznar porque además Julián Cabrera le quiere preguntar. Hoy Carmen Morodo en La Razón asegura que de alguna manera lo que está haciendo José María Aznar o eso creen ustedes en el PP es tomar posiciones por si Rajoy perde la selección. Sea por hecho que si los resultados son malos habrá un Congreso Nacional a principios de 2016 para remodelar el partido y ahí de alguna manera Aznar quiere tener una posición privilegiada. sobre la reforma de la Constitución el expresidente también ha hablado dice que no es necesaria ¿le escuchamos? España no necesita una reforma constitucional. Yo no soy partidario de una reforma constitucional. Y me parece un error grave que se abran vías cuando está en juego un proceso de secesión en favor de posibles reformas constitucionales. Para Teres. Julián. Señor Maroto a ver a dos meses y medio por unas elecciones generales ver a un presidente del gobierno y a un expresidente del gobierno del mismo partido pues arrojándose el zapato pues como que no parece muy lógico y muy normal o demuestra la capacidad de un partido como el suyo para pegarse tiros en el pie. Yo sobre el tema de Aznar quería hacerle una doble pregunta. Una el expresidente que es presidente de honor del Partido Popular tiene un puesto tiene un asiento en el comité ejecutivo de su partido la primera cuestión es ustedes de alguna forma le han invitado a que se siente en esa silla del comité y exprese lo que hace vía comunicados y una segunda una segunda cuestión por aquellos del acto de contradicción y propósito de enmienda ustedes han tomado nota en algo de las reflexiones públicas de José María Aznar que le dan parecido positivas. Bueno, la primera pregunta es evidente claro que tiene su sitio y además es un sitio muy valorado para mí la opinión de un expresidente sea cual sea es muy valorada y si es un expresidente como Aznar mucho más por ese mi partido y además creo que con muchísima legitimidad lo que pasa es que yo creo que muchos afiliados no han entendido por qué aparece en los medios de comunicación con este semblante que parece que está como echando como riñendo yo no lo creo así yo no creo que esté riñendo pero hay muchos afiliados que piensan pero por qué parece eso y sobre todo porque piensan si Aznar quiere ayudar lo que podría haber hecho ayer mismo que era lunes es decir miren señores efectivamente tenemos el ejemplo de Portugal aquí al lado es un país que ha tenido recortes mucho más duros que los de España ahí sí que han bajado las pensiones Rajoy se empeñó en que esto no pasase aquí ha sido un país donde ha habido ajustes un país donde la gente lo ha pasado mal y después de tomar medidas responsables y serias resulta que de forma mayoritaria los portugueses han confiado de nuevo en el centro derecha portugués y esa es una referencia que se aplicaría a mi país yo eso es lo que hubiese esperado de Aznar por ejemplo que hubiese ayudado a su partido poniendo el ejemplo de lo de Portugal de que cuando el tema es difícil es duro pero a pesar de todo tú tiras para adelante con todo lo que ha pasado aquí y con la corrupción en medio y lo sacas adelante y la gente responde porque ven estos señores tienen la dirección correcta merece la pena ese camino porque además es el camino que funciona yo como expresidente si lo fuese hubiese ayudado de esa manera esta otra yo creo que ayuda menos yo creo que también el propio Aznar lo sabe y lo único que hemos dicho es que el canal interno pues yo si tengo una discrepancia con Susana en relación al programa no se lo voy a contar aquí en público no la tengo Susana estar tranquila lo diría después bueno lo diría después se agradece que tú no la has dicho la segunda parte pero han tomado nota han tomado nota en alguna de las reflexiones o recomendaciones que Aznar al que llaman el analista les ha hecho yo creo que hay una una cuestión fundamental no solamente hemos tomado nota sino que la compartimos que es cuidado con abrir el melón de la constitución de cualquier manera y a cualquier precio sobre todo si el melón de la constitución se abre para contestar para contentar al nacionalismo yo lo decía ayer en un medio de comunicación en Bocento en un diario de difusión en el País Vasco el Correo decía efectivamente mira los vascos conseguimos introducir por la vía legal con el visto bueno de los demás partidos en el momento en el que había que hacerlo que era el año 78 unas el concierto económico que es un montón de competencias para el País Vasco muchas de ellas la mayoría ya transferidas y completadas y a pesar de haber hecho eso a pesar de haber tratado de contentar así al nacionalismo hoy en el País Vasco hay más nacionalistas que nunca moraleja dar concesiones al nacionalismo no es garantía de contentarlos yo no he visto ningún partido nacionalista en Europa que se disuelva por cumplir los objetivos al revés cuando tú haces una concesión al nacionalismo lo primero que lo primero que estás explicando es estos señores tienen razón y les he dado porque tienen razón yo creo que el melón de la constitución es muy complicado yo no lo abriría estoy de acuerdo con el presidente Aznar y con el presidente Rajoy que dicen lo mismo y además me parece que la constitución hay que tratarla y debatirla en un momento donde hay consenso yo estoy seguro de que abrimos la constitución y el partido socialista y Podemos al día siguiente introducen el tema de la república esto de entrada yo creo que hay que tener bastante cuidado señor Maroto no tiene usted la sensación que el señor Aznar está enfadado con ustedes porque ustedes él tiene la sensación de que se avergüenzan de él el señor Aznar no ha participado en las elecciones catalanas y ustedes tienen un problema con las elecciones generales y la participación del señor Aznar la pregunta es ¿quieren ustedes que el señor Aznar participe en la campaña electoral de las elecciones y se lo van a ofrecer a él? sí claramente queremos que participe en la campaña electoral sería un placer poder contar con él porque es que aquí sumamos todos mira el partido popular es un partido ¿y por qué no ha participado porque no ha habido un momento o porque no ha participado en otras elecciones autonómicas? o porque ustedes no se lo han ofrecido no, no, en absoluto yo le digo contesto a su pregunta y además es un asunto que mira, lo cuento aquí estamos encantados de que el presidente Aznar participe en los mítines de las catalanas y si sirve yo solo soy vicesecretario del partido pero si sirve mi invitación aquí queda en esta mesa hoy en este momento estaríamos encantados de que participe porque Aznar siempre ha sumado y además porque tiene una visión de Estado que no tienen otros otros miembros de mi partido que no han tenido el honor de ser presidente del gobierno es una suerte que en el partido popular haya personas distintas pero que independientemente de que seamos diferentes porque lo somos en todo el país tenemos un discurso sobre España no tienen más que invitar señor Aznar formalmente no, no, pero ya si sirven oye es expresado por comunicados nosotros podemos expresarnos en un plató naturalmente no, no, no el señor Aznar eso hace falta dejarlo por escrito creo que él necesita que haya una petición a FAES una carta se llama contesto a tu pregunta porque es importante pero va a haber esa carta es importante que vaya llegando el mensaje estamos encantados de que participe como estamos encantados de que participen los presidentes de las comunidades autónomas o que presenten y que también estén presentes los alcaldes y la gente de los pueblos de los municipios que a veces se les olvida el municipalismo tiene que estar presente también en unas elecciones como esta que tienen voces muy autorizadas señor Baroteco vayamos con el barómetro de Antena 3 dicen ustedes que el resultado de Ciudadanos en Cataluña no es extrapolable a nivel nacional porque en las generales se va a tirar del voto útil pero el caso es que el sondeo de TNS para Antena 3 si refleja el efecto que han tenido las catalanas en la intención de voto para estas elecciones de diciembre todos los partidos bajan excepto uno Ciudadanos el PP pierde nueve décimas el PSOE algo más de un punto lo mismo que Podemos mientras que Ciudadanos recoge casi todo ese voto perdido y se dispara al alza con una subida de dos puntos y medio en una semana a pesar de esa bajada el PP ganaría hoy las elecciones con el 27% de los votos el PSOE seguiría siendo segunda fuerza con el 22% y Ciudadanos se situaría como tercera fuerza con el 16,5% Podemos baja al cuarto lugar y obtendría el 14,8% de los votos Izquierda Unida se quedaría en el 4,5% y UPyD desaparecería del Congreso en este sondeo también se ha preguntado si es necesario abrir un proceso de negociación para que Cataluña tenga más autonomía el 58% de los consultados cree que no hay que negociar con Cataluña No sé si ustedes manejan datos distintos otros sondeos porque el de la razón por ejemplo daba una subida al Partido Popular un cierto repunte la intención de voto que no se corresponde con el sondeo de Antena 3 Bueno yo creo que esos sondeos tanto el de la razón como el vuestro del de Antena 3 dicen lo mismo y dicen tres cosas dicen primero lo de las catalanas no se refleja después en las generales esto es evidente lo acabamos de ver aquí en este sondeo primer mensaje por tanto también en esto estaremos de acuerdo Bueno esto que no se refleja el único partido que sube Ciudadanos Lo que quiero decir lo que quiero decir es que la opción entre el Partido Socialista PP y Ciudadanos en Cataluña resultó ganadora Ciudadanos vemos que aquí claramente esto no es así Ciudadanos opinaría la tercera opuesta primer mensaje segundo mensaje los partidos el Partido Popular y el Partido Socialista en este sondeo tienen una ligera baja que hay que tener en cuenta como apuntábamos antes hay que tener en cuenta de hacer la reflexión pero la tercera y más importante de las reflexiones que yo me gustaría subrayar hoy aquí cualquiera que esté viendo este programa saca una conclusión así de entrada es la que sacaría cualquiera tú ves la imagen y dices gana el PP el Partido Socialista queda en segundo lugar y aquí hay un partido que va a tomar la decisión de quien gobierna que es Ciudadanos si es claramente la conclusión y entonces yo digo es la llave y digo si Ciudadanos está jugando que tanto apoyo al uno como al otro al otro como al uno eso para mí se traduce como incertidumbre si yo fuese un votante de Ciudadanos y yo deposito mi voto a Ciudadanos en el fondo lo que estoy haciendo es votar un poquito a Rajoy y un poquito a Sánchez porque ese voto que yo deposito en Ciudadanos al final va a ir a apoyar al uno o al otro pero nos está diciendo que es el comodín de Pedro Sánchez y no de Mariano Rajoy eso es lo que tiene que tener claro el electorado en el momento de visitar el voto en la urna yo creo que hay un mensaje clarísimo Susana que es el que hemos visto en vuestra encuesta que yo creo que es una muy buena encuesta Ciudadanos se convierte en un partido bisagra pero no es partido de gobierno no ganan las elecciones nadie ve a Albert Rivera como presidente eso está claro nadie en esta mesa lo ve supongo nadie lo ve de acuerdo pero si lo ven como partido bisagra pero como puede lo mismo vestir a un santo que al otro pues a los votantes de Ciudadanos les genera cierta incertidumbre oiga yo le voto a usted y a quien va a apoyar y por eso y voy a lo que decía antes creo que la estrategia de Ciudadanos hoy es voy a ramplar todo el voto del PP que pueda y después no descarto entregárselo en bandeja al partido socialista y a mucha gente que tiene esa ideología o que tiene esa manera de pensar le dolería mucho yo solamente pongo el acento en esa realidad yo si fuese un votante no votaría a un intermediario votaría directamente a uno o a otro directamente elijo yo elijo yo que no elijan por mí sería mi lema bueno está claro que la estrategia del PP respecto a Ciudadanos ha variado en estos últimos días de entrada ya dicen que es de centro izquierda que eso no lo habían dicho hasta el día de hoy y atacan mucho más a Rivera de lo que han atacado en estos últimos días perdona si me permites la puntualización no lo digo yo hay un corte mío en el que está en mi boca diciendo Ciudadanos es un partido de centro izquierda pero estaba leyendo de su página web lo que ellos dicen de sí mismos no lo digo yo lo dicen ellos es que muy rápido porque al final es todo aritmética del día siguiente del día después exacto estos sonidos lo que parece que demuestran es algo que también creo que manejan ustedes y es que a día de hoy si hoy hubiera elecciones no llegaría a una mayoría absoluta la suma ni de Partido Popular de Ciudadanos ni de Podemos y PSOE y la única mayoría que se podría contemplar sería una entre obviamente PSOE y Partido Popular eso teniendo en cuenta que PSOE y PP es muy difícil que gobiernen juntos a la alemana eso no daría con un parlamento prácticamente ingobernable bueno en relación a lo primero mira el Partido Popular y el Partido Socialista ya han gobernado juntos lo hicimos por pura generosidad en Euskadi lo recuerda todo el mundo y el PP sin pedir nada a cambio ofreció su apoyo al Partido Socialista a Pachi López que ahora nos pone verde perejil por ahí lo hicimos por responsabilidad además cuando se decía el Partido Popular del País Vasco ha perdido sus principios se parece al PNV pues mira lo que son las cosas que lo que hicimos es desalojar a Ibarreche que tenía un discurso que quebraba la convivencia en el País Vasco como sucede ahora con Artur Mas es mi punto de vista también respetable a otros puntos de vista hicimos eso por tanto si hay un precedente es el Partido Socialista el que jamás presta el apoyo al PP pero si ha sucedido a la inversa y la historia reciente lo demuestra en el País Vasco creo que hay que buscar contestó a la segunda parte un parlamento estable por eso nosotros pedimos una mayoría sólida para el Partido Popular porque a todas esas personas que se han enfadado en algún momento con el Partido Popular con razón o sin ella pero muchas con razón yo les pido que no se castiguen a sí mismos que hemos visto que muchas veces por romper el voto del centro derecha lo que acaba pasando es que gobierna Podemos en muchas ciudades que no se castiguen a sí mismos que hemos tomado nota hemos pedido perdón hemos decidido aplicar la humildad como principio básico de nuestra manera de hacer política de estar en la calle de hablar de lo que a la gente de verdad le preocupa y de que toda esa recuperación económica sirva solo para que todas las personas que han hecho un esfuerzo lo recuperen los que han pagado más impuestos los autónomos las pensiones los descapacitados etcétera déjeme que hablemos de la economía con alma no es un mensaje exacto la economía con alma y ese mensaje es un mensaje que solo ofrece el Partido Popular si hacemos eso tendremos un parlamento un congreso fuerte y estabilidad y si no estaremos al albur de partidos que no se sabe lo que opinan en aras de apostar por esa economía social esa economía con alma parece que ponen ustedes en riesgo los objetivos de déficit esto es lo que opina Bruselas que no acaba de entender que cierren los presupuestos del 2016 antes de empezar la campaña electoral temen que incumplan esos objetivos de déficit en el 2015 y también en el 2016 el ministro de Guindos no obstante asegura que la previsión se cumplirá la discrepancia en el año en el año 15 es muy 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 pequeña tiene que ver fundamentalmente con tasas de crecimiento estamos absolutamente convencidos que vamos a cumplir el objetivo del 4,2% teniendo en cuenta la evolución de ingresos y de gastos públicos lo fía todo al crecimiento dice que ahora mismo los ingresos recaudados son mayores de los que sabe o conoce Bruselas pero es un tirón de orejas al gobierno bueno es el clásico tirón de orejas de Bruselas y yo creo que hacen bien en hacerlo porque como ha habido tanto desmane en Europa yo creo que Bruselas siempre presiona presiona y presiona para asegurarse de que las cosas van bien seguramente en unos meses veremos a los mismos en Bruselas hablando de que el crecimiento en España sigue siendo el crecimiento más importante de los grandes países de Europa porque todo el mundo los mismos en Europa están hablando de que a España le van a ir mejor las cosas que a Francia que a Alemania y que al Reino Unido entonces Bruselas siempre presiona hasta el último día pero yo creo que lo que dice el ministro Guindos también es verdad se han hecho los deberes lo dice todo el mundo lo dice todo el mundo y que las cosas están enderezadas pero no está acabado todo el tema de la recuperación por eso poner en riesgo todo esto ahora pero un cambio de gobierno lo decía Standard & Poor's la agencia que valora internacionalmente a los países básicamente decía España le va bien el único riesgo que tiene España es un cambio en el gobierno bueno pues yo traduzco eso de Standard & Poor's que muchas personas no sabrán ni qué es por lo que podría yo no desgraciadamente no me quedan abuelos lo que pensaría uno de ellos diría o sea eso significa que si hay cambio de gobierno se pone en riesgo mi pensión o la estabilidad económica de mi pensión o de que me puedan revalorizar más mi pensión o que tengamos dificultades en servicios públicos eso es lo que significa por tanto por tanto el mensaje que debemos trasladar es ese un mensaje que es de contundencia que es de seriedad hay es un mensaje de lo conocido y contrastado las agencias de calificación se ponen a opinar sobre los escenarios electorales eso al final puede ser efecto boomerang no lo hago yo no lo hacen ellos ellos son muy profesionales ingerencias Manuela Carmena no sé qué le parece a usted la alcaldesa madrileña ha roto con las agencias de calificación precisamente con Standard & Poor's y Fitch tenía un contrato que vencían en diciembre y dicen que no lo piensan renovar porque solo el año pasado ese contrato costó 107.500 euros saben que los inversores exigen conocer la nota de estas agencias para decidir si compra en deuda pública o no pero según Manuela Carmena eso ya no es necesario porque el ayuntamiento no se va a endeudar más bueno tiene ahora mismo una deuda de 5.000 millones ¿qué le parece que rompa ese contrato con las agencias de calificación? en primer lugar yo respeto mucho a Manuela Carmena es la alcaldesa de Madrid yo creo que no conoce el funcionamiento y es triste decirlo no conoce el funcionamiento también de los ayuntamientos el precio de la deuda y por tanto el riesgo que tenga tu deuda no es solo por si pides nueva es por si tienes que refinanciar la que tú tienes y claro esos 5.000 millones claro desconocer algo tan básico uno puede desconocer que los comedores sociales de tu ayuntamiento funcionaban muy bien con la anterior alcaldesa que desde luego Ana Botella y lo puedes desconocer porque no te han informado pero desconocer que no puedes que tienes que refinanciar tu deuda y que 5.000 millones de los madrileños dependen de eso es desconocer mucho a mi me parece un atrevimiento en fin ¿qué está diciendo entonces? que si no hay calificación de la deuda es decir si no llega esa nota de las agencias automáticamente subirán los intereses que se aplican a la refinanciación de la deuda madrileña lo que quiero decir es lo que sabe cualquier concejal de la deuda yo lo he sido en Vitoria yo pusimos en Vitoria a Vitoria la mejor posición de calificación de la deuda esto que significaba que cuando íbamos después a los bancos a pedir un crédito a refinanciar nuestra deuda nos daban el mejor precio y esto que significa para el ciudadano que queda más dinero del ayuntamiento para servicios públicos si tú no tienes calificada tu deuda los bancos tendrán que evaluar tu riesgo y por tanto a lo mejor te piden más porque no saben todas las certezas que si controlan estas agencias de rating es tan sencillo como eso por tanto considera que es un error bueno es como tratar de vender un piso a una inmobiliaria sin hacer la tasación previa pues sería algo así bueno ha sido muy comentado en lapsos de Manuela Carmen cuando en una conferencia olvidó el nombre del presidente del corte inglés no es habitual que Dimas Jimeno hable en público de la expectación que había generado esa conferencia en el auditorio y solo Carmen apareció olvidar apareció ajena a todo ese interés a la persona del corte inglés ¿verdad? no me acuerdo tu nombre bueno vale bueno no se ha acordado el nombre de Dimas Jimeno en fin el presidente del corte inglés más allá de eso querías Cristina preguntarle a yo quería preguntarle al señor Maroto por su libro es decir usted es el responsable de hacer creíble el discurso social o la sensibilidad social del partido popular bastante maltrecha después de una legislatura en que ha habido muchas movilizaciones en la calle yo querría saber si usted ya tiene fecha y hora para reunirse con los colectivos que se han echado en la calle pues por el tema de la sanidad por el tema de la educación hay colectivos bueno más que sociales intelectuales como los actores que también han sido tradicionalmente digamos hostiles hacia el partido popular si usted ya tiene no solo la pretensión de reunirse con ellos sino si tiene fecha y hora y hay otro tema que bueno ha generado cierta controversia en las últimas semanas la justicia ha sentenciado a favor de dos mujeres lesbianas a las que se les había retirado el tratamiento de reproducción asistida con el argumento que explicó en su momento la ex ministra Mato cuando dijo que la ausencia de varón no era un problema médico ¿es usted partidario que independientemente de la orientación sexual de una mujer pueda tenga derecho a tener un tratamiento de reproducción asistida? A lo segundo claramente sí todos mismos derechos mismas libertades todos y por supuesto sin distinción de raza nacionalidad sexo u orientación sexual esto es algo básico yo desde luego así lo considero también mi partido por cierto en esto ha avanzado en las últimas fechas ya sabéis a qué me refiero pero espero no entrar en el asunto y contestando a lo primero que me has despistado lo primero en relación a la fecha y la hora por supuesto que sí lo dije el partido popular va a estar con colectivos hostilos va a estar con todo el mundo porque recuperar en lo económico no es el objetivo es la herramienta o sea esto de crecer y por fin crecer más que los demás países todo esto la familia en que lo nota es que hay que traducirlo en eso en lo concreto por tanto vamos a estar con todos los colectivos sin excepción escuchando al que nos da la razón y a los que no a los que son más agrios y a los que no y a los que menos y hay que reconciliar y recuperar espacio con todos en concreto por ejemplo con los actores este jueves por la mañana tenemos un encuentro lo haré yo mismo estoy muy agradecido a su voluntad de ese encuentro con nosotros y por supuesto nosotros vamos con la voluntad de que el mundo de la cultura y el partido popular recuperen aún más ese entendimiento que creo que no debe perderse ¿Quién se van a reunir en concreto? Con el sindicato de actores claro y como eso estamos haciendo con todos los colectivos pero no es una opción reunirse con los que discrepan es una obligación de la política y yo que me creo eso lo llevo a la práctica es la contribución que quiero hacer en este momento es traducir como apuntaba Susana antes a que la economía también se traduzca en el alma es decir esa ventaja de la recuperación económica en que lo nota la familia que lo pasa mal a esos y con cosas concretas hay que dirigirse porque nuestro mensaje no es un mensaje de lo que hemos hecho es un mensaje de ilusión y de proyecto a futuro que es lo que nos importa ahora explicar bien los gestos son más importantes que las palabras entiendo que su boda es un reconocimiento de facto del cambio de posición del Partido Popular respecto al matrimonio homosexual y por tanto no sé no sé si había tirantez o cierta tensión con los colectivos homosexuales después de esa boda no la habrá ¿no? Mira yo creo que primero hay muchas personas que desconocen alguna cosa el Partido Popular desde mi punto de vista de forma equivocada yo lo dije en su momento lo repito ahora interpuso un recurso al Tribunal Constitucional por el nombre el nombre del derecho no negaba el derecho porque de todas cosas el presidente no quería que se llamara matrimonio el presidente Aznar lo llevaba en su programa electoral pero discrepaban del nombre usted cree que y dijeron que ese recurso fue un error ya nos lo ha dicho y termino ¿no? dijeron si el Tribunal Constitucional no nos da la razón se quedan las cosas como están y bienvenidas el Tribunal Constitucional porque ese recurso ya no existe el Tribunal Constitucional se pronunció y el Partido Popular ha entendido como normal en la ley lo que es normal en la calle esto pasó desapercibido hace 3 o 4 años cuando se tomó esa decisión y es verdad que pues mira en este caso mi propia boda ha servido para que de la misma manera que muchos activistas en su día han dado la cara y mucho más por defender las libertades de todo el mundo como hemos hecho también otros muchos pues efectivamente se consiguió una ley que está en muchos países de Europa y hoy también el Partido Popular la asume como propia se acabó el debate del matrimonio en nuestro país sea quien sea el que contraiga matrimonio creo como le contestaba como contestaba antes todos 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 mismos derechos y mismas libertades creo que es un principio básico y creo que es un paso adelante también con lo tímido que es usted con lo reservado que es usted ya sabes que sí pero ya sabía que me iba a caer la pregunta el gran acontecimiento de este país el punto de inflexión espero que no porque pobre pobre boda mía si ese es el mejor acontecimiento que tiene el país espero espero que no lo que sí sirve ya que me ha dicho que estuvo el señor Rajoy el presidente vaya a las 4 de la mañana yo no hablo de mi vida privada y menos de lo que pasó en aquella fiesta que sí puedo decir una cosa fue fue una fiesta una celebración en la que pronunciamos por supuesto la palabra matrimonio como no podía ser de otra forma porque lo es y ahí todo el mundo estaba encantado yo creo que ha servido para demostrar que igual que España evoluciona y que la sociedad española evoluciona también los partidos y con aciertos o con errores todos evolucionamos y casi siempre para mejor también en este caso de lo que yo me alegro profundamente como ciudadano como militante del partido popular y en este caso también como miembro de su dirección se alegra usted y creo que puedo hablar en nombre de todos los presentes nos alegramos mucho todos los demás gracias Susana ya era hora muy bien gracias gracias Javier gracias gracias gracias